El señor de los cielos, Rafael Amaya, fue Joque Muñiz, porque él también tuvo problemas de sustancias ilícitas. ¿Qué hago? No, o sea, no tendría nada que decir porque es tan personal, estas cosas son tan personales que hay que respetar al que lo comenta y al que no lo comenta. Porque una de las cosas que hacen daño es, me imagino que cuando estás en el ojo del huracán que sientes que estás siendo juzgado, pero nadie se salva de tener un problema, pero yo creo que la familia es la mejor medicina para ese tipo de cosas y tener la oportunidad del tiempo que te vean y que se den cuenta de qué tan bien o qué tan mal vas. Hay cosas que no se pueden ocultar la salud, el amor y el dinero, aunque quisiéramos no lo podemos ocultar. Se ve cuando alguien está enfermo, se siente cuando alguien habla y está fuera de lugar, igual. Le deseamos, le deseamos pues como a él y a muchas gentes, ¿no? A lo mejor hasta alguien que esté aquí enfrente de nosotros. La diferencia es que tú lo resolviste solo con tu familia, no buscaste ayuda, ¿no? Yo creo que nadie es ejemplo de nadie. Cada quien resuelve sus broncas, lo que pasa que unos nos atrevemos a una cosa y otros a otra. Pero yo soy una persona que considero que trabajando resuelves mucho. Estar ocupado, estar con ganas de producir algo, de no quedarte viendo pasar la vida, porque todos tenemos momentos donde te agobia las deudas, los compromisos, los problemas, pero la única fórmula es pararte y trabajar. ¿En tu experiencia qué fue lo que te hizo tocar fondo para decidir salir de esa situación? No, 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 pero yo nunca he estado en una situación como para decir que estuve enfermo de algo, ¿no? Pero se comenta a la gente. Yo digo, el tiempo pone a las cosas en su lugar. ¿Me ven bien o me ven guapo? No, 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 pero siempre hay algo que no se ve. Como figura pública, ¿me imaginas el doble de complicado, no? Yo no sé, mano. Debe de cada quien, debe de... Es que yo no soy experto en esa materia. He vivido con gente alrededor y tú y tú y cada uno de los que nos están viendo que saben que son cosas muy personales. Yo sería incapaz de hablar o dar un consejo, porque no soy quien para dar consejos. Yo creo que no. Oye, mi querida Citlaly, que este... Qué prudente Coque Muniz, ¿no? Con sus declaraciones, porque es triste lo que está pasando a Rafael Amaya, ¿no? Después de tener todo el éxito del mundo. ¡Ay, qué pasó! Espérame, Citlaly. Justamente. Ay, miren, miren cómo no pueden, miren cómo no pueden con nosotros. ¡No pueden con nosotros! Tienen una colección de abanicos. ¡Ay! ¡Adelante, Citlaly, si escucho! Pues primero que nada, yo creo que nuestro querido Pierre nos tiene que hacer una limpia al programa y a todos nosotros, porque sí que nos están dando duro, pero quiere decir que nos están yendo muy bien. Con respecto a lo que platicaba, Coque, es muy cierto y qué bueno el hecho de ver a otra persona que está saliendo adelante y admirar eso, porque justamente no todos tienen el valor de salir al público y admitir lo que pasaron. Él ahí platica, o sea, de esa situación que él tuvo, que no fue tan fuerte como la de Rafael Amaya, pero que sí pasa y que hay personas que están dispuestas a hablar de ellos para que las personas aprendan y traten de no cometer los mismos errores. Y yo creo que es admirable de todas las que salen y hablen de los problemas de adicción, porque creo que no es fácil. Y entonces el salir y tratar de darle una lección al público muestra ese cariño para que tienen a toda esa gente que los apoya y saben que gracias a ellos están donde están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!